Estamos en la tarima y la campavera sigue. Yune Cruz y Yune Ramírez en el torrente de gallina. Música Y en ese torrente maravilloso, torrente de gallina, en la guitarra de Yune Cruz y Yune Ramírez, en el Jardín Belki, en el Rosario de Campina, donde estamos bien ubicados en este tremendo evento de fiesta, por cortesía del amigo Orlando Mergar, el orgullo de la cacica de Tonosí. Le corresponde plantear el tema o partir por delante. ¿Quién más? Al que tenía que estar. Aquí está Ernesto Ojo, el justiciero de la décima. ¡Ambuda! Gracias, Taro, sin avanzar. Hoy vamos a complacer a nuestro amigo Chico Rodríguez, el hombre de la fiesta, el 14 de marzo. ¡Hola! Mi amigo Fernando, oye o no, me gusta decir el apellido, Fernando Belloso. ¡Anda chorrero, me! Oye, sí, Belloso, para que se lo crea. ¡Uey! ¡Eh, pecho, la garata! ¿Qué será la vida de Ramo Blaso? ¡Ay, pecho, la garata! ¡Ya, na, 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 na! ¡Ya, ya! ¡Pero va, no me dejes! ¡Ya, ya, 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 ya! Mi amigo Cholín, Johnny Bravo Oye Johnny no le dé tanto, pero macho a Cholín Ustedes saben que por culpa suya que el hombre está así Lo pasaron el mero macho Ahí me puse a meditar, chicos Ahí me puse a meditar Que ser humano inconforme Mientras que en Dios no se forme La paz no podrá alcanzar Un día yo pude observar a un sobrino Con hostigo Diciendo a mis ojos, tío Jamás han podido ver Y yo que lo puedo hacer Porque me quejo, Dios mío Así mismo, así mismo Con el sentimiento Esas cuerdas Esas cuerdas ¡Gracias! 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 ¡Arrogante saltanero! ¡Y solo se viven quejando! ¡Gracias! 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 En Felicidades, yo miraba a Raquel ¡En Felicidades, yo miraba rezando con devoción! A pesar que a ese varón Una pierna le faltaba En su oración Empresaba Padre nuestro en ti confío Sin esta pierna Sonrío Si a mi vida No a mi lana Y yo que las tengo sana Porque me quejo Dios mío ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien, guitarra! No hay otra oportunidad Guitarra, compañera Tú sabes cómo te quiero Tú sabes cómo te quiero Guitarra, compañera Amigo Chico Rodríguez Este es su padre en Macaracas En los Estados Unidos En los Estados Unidos Nace Tony en forma soca El que la guitarra toca Aunque manos no ha tenido Con sus dos pies adherido Toca los tonos parejos Y sin perder los reflejos Su vida no ha sido en vano Y si yo tengo mis manos Entonces, ¿por qué me quejo? ¿Hay mil fama de quejarse? ¡Amigo! ¡Aguigo! ¡Aguigo! ¡Estarra! ¡Estarra! ¡Estarra Junio Cruz! Junio Ramírez Oye, chicos ¿No me hago un mensaje que tú dijiste? Ya no, ya, 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 ya Le echaron los huesos Que ahora sí me van a ver contento Porque ya llegó lo que quería Me dijo que no en el año viejo Pero que este año un judío podía Ahora sí me van a ver contento Porque ya llegó lo que quería Me dijo que no en el año viejo Pero que este año un judío podía Abatido en la pobreza Abatido en la pobreza Yo escuchaba a un campesino Y decía con tono fino Es mi vida una riqueza Jamás demuestro fraqueza Ante cualquier desvarío Solamente yo confío En lo que Dios me dejó Si hay más pobre que yo Porque me quejo, Dios mío Yo, Dios mío Yo, Dios mío ¡Gracias! 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 Oye, bueno, vaina, vaina, que la gallina que te iba a llevar me la robaron. Me robaron cuatro gallinas anoche y el gallo, quedé sin el gallo, ¿verdad? Oye, la gente hizo un mellaco, y eso no es coyote, porque coyote deja rastro, y ahí hubo una... Cuatro gallinas y el gallo me llevaron anoche, nomás quedé con cinco gallinas y yo un pollo. Esa se la llevaron fue con inciencio. ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡No te dejes, Junior! ¡Ahí está! ¡No te dejes, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡On a мнida! ¡Ese es los juniors, ese es los juniors! ¡Cruz y Ramírez! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga 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 el aplauso!